UNICORNIA PASA LA RIVACIÓN de que... Iba cambiando de liana y eso que va a pasar por ahí por el lago, así un vuelo rasante pero claro, hay un problema, que ya ves que a los hombres nos vuelve una cosa el que iba con un taparrabos, pues eso le colgaba sí, porque los hombres estamos mal hechos tú ves una mujer y está bien hecha con de todo ahí, bien todo, bien su lugar pero un hombre no, a Dios nos dejó con un cable sueldo ese cable da dando chispazos por todos los lados, va buscando tierra todo el tiempo hay donde conectar, entonces claro Tarzán no tenía eso muy cuidado y de repente que va a pasar así al lado del lago un aburrasante y arromanga las patillas para no mojarse y pues claro había un cocodrilo y el cocodrilo que lo debe venir y... y bueno está justo ahí Tarzán salta y hace un hombre y le come pero todo, hace cuenta que todo, no le dejo nada y claro Tarzán llega al otro lado hostia que puta mierda el cocodrilo pero no tenía nada y dice me va a chingar Jane voy a llegar a casa sin nada y me va a decir no wey pues regresate y voy a buscarlo así sin nada no te quiero a ver cómo te desespañas pero sin nada no quiero entonces claro que empieza a pensar con Jane y dice oye pues se va corriendo a ver el médico de la jungla y dice Tarzán que te ha pasado dice hombre el cocodrilo que no lo he visto estaba ahí no lo he visto y mira como me ha dejado dice ostras que puta por qué doctor pero es tan grave no me puedes hacer un apaño dice no si es fácil te pongo un apaño pero es que ahora mismo los penes se me han acabado ha habido mucha demanda y me quedan penes me llegan dentro de dos meses pero claro si cicatriza pues no habrá que ponerte ahí oiga doctor ayúdeme no puedo ir a casa si me van a chingar o sea ponme algo o lo que sea bueno a ver déjame buscar dice bueno mira no a ver si queda algún pene por ahí pero pues entonces voy a buscar dice no queda ninguno pero dice mira no me quedan penes pero me queda una trompa de elefante y yo creo que de tamaño pues vas a andar muy bien yo creo o sea aparte pues juguetona y con madre pues cualquier tal y dice bueno vas a ver pues pómela venga pómela porque prefiero eso que nada y digo si tal igual el tamaño se ve muy bien puede quedar bien venga vas pómela total que se la pone la operación es un éxito pues hay golosueros todo se va para la casa no y vuelve para la revisión al cabo de un tiempo y el doctor dice que 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 la trompa que tal dice la trompa dice no va a ver dice esto para coger va con madre pero con madre no hombre así asar si por la vuelta no hombre pero es una barbaridad es increíble dice eso si cacahuate que agarro un cacahuate que me meto por el culo muchas gracias aquí en unicornia azul hasta pronto muchas gracias muchas gracias sero lotes las 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 ¡Gracias!